¡Suscríbete al canal! A toda la gente que me ayude trayendo sangre, yo los voy a ayudar también. Que toda la gente enferma que se venga para acá, que aquí los vamos a ayudar. Y para asegurarme que los pacos los dejen entrar, por cada enfermo que entre, les voy a soltar un rey. Ahí es vuestra mandata. Que entre esos hospitales estén cerrados, la gente va a seguir llegando. Todos los sicarios están a la hora de salvavidas. Tenemos la clínica rodeada de civiles. Yo no soy como tú. Como que se despertó el muchacho. Esto se está poniendo cabilla, hermano. Estos tipos son sicarios. ¡Vamos! Y me niego a creer que una madre que haya visto a sus hijos sonreír sea capaz de quitarles la vida. ¿Qué es esto? Una piedra mágica. ¿Para qué sirve? Cuando tengas miedo, aprietas fuerte. Y yo vendré a cuidarte. Sus huellas estaban en el arma. También había sangre del niño. ¿Quién fue, Dulce? Fue la casa. ¿Tú me quieres decir qué carajo es lo que está pasando? Dime, pues. Aquí pasa algo. Algo maldito. Lo que yo traigo es sagrado. Tú te vas a morir, huevón. Este es un muy buen primer contrato. Y mi hermano, juntos nadie nos gana. Lo podrás ayudar más cuando tú te salves. Nada es así, no. Amigo, ya. Mira. Nada es así, no. Nada es así. ¡Quítate! Ok, ya vamos para allá. ¡Gracias! Que no soy tu pana. Soy tu hijo. ¿Qué quedamos entonces? ¿En delirio o en Alejandra o en Alejo? Un delirio. Ay, qué bello eres. Eres igualito tu papá. Igualito. He estado tratando de averiguar que ha sido eso tan importante que te ha mantenido tan ocupado durante estos cinco años. ¿Te vergüenza de que sepa que eres maricón? Apaga eso. Mírale a los labios en algún momento, como quien no quiere la cosa. Sabrás tú brigar con una tía, ¿eh? Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Su visión de democracia es exactamente lo que Washington y Jefferson promisearon. No solo es para hombres blancos, sino para hombres viejos. ¿Entonces yo soy tu cómplice? ¿Quién es usted? Yo soy el pueblo. El gran libertador. You are a great man, but you cannot realize your dream alone. Habría que cruzar los Andes en pleno invierno. Esto es buscar la muerte. Hoy declaramos nuestra independencia, nuestra igualdad y nuestra soberanía nacional. Cada esclavo que luche con nosotros será libre. Esta no es solo una guerra por Venezuela. Esta es una guerra por la Patagonia, por el Perú, por los Andes. Esto sobre todo es una guerra por el espíritu americano. Hermanos, esto no es una frontera. Esto es un río. No nos dejemos separar. No one is safe. Now, one family will enter a game where outlaws call all the shots. But this time nothing will go as planned. Three criminals Two lives One chance When every second is life and death You have to play every move like it's your last. Secuestro Express del planeta, diría yo. En Venezuela somos fanáticos del béisbol. Poja, 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 poja. ¿Qué? ¿Qué? Si hay algo que la vida me ha enseñado es que de cada cinco magallaneros cinco son realmente insoportables. Y cada vez que gana el magallanes el chalequeo no es normal. Aló. 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 Aló, aló. Amadura, agafo. Aló, aló. Esta es mi historia. La historia de cómo conocí a la mujer de mi vida. Aló, aló. Aló, aló. Dale, papito, para que yo llegue a la casa. ¿Qué? Pate, igualito a este. Yo voy de cantante con el pelo liso. Yo además me acosé un tránsito así aquí. Y así. Y así. Y así. Me quiero ir. ¿Por qué? Porque aquí violan. Papá, no te pueden violar, pero es muy gordo. Te voy a cortar el pelo. Te lo voy a cortar completico. Se acabó esto. Te lo voy a cortar ya. Más poe. Vamos. Véalo, mamá. Te lo pague. Te lo pague. Te lo pague. Máte, hijo de puta. Papá. Si vuelve, te mato. De los mismos productores de Sicario, llega la película más polémica del cine venezolano. No, 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 no. O ele pegou.